La monarquía de España celebra los 82 años de la reina Sofía en uno de los momentos más complejos de toda la historia de la corona aunque esa situación no debe empañar este aniversario tan especial para sus fieles pues la gran mayoría desea recordarla por su inmaculado papel y no por las cosas negativas que han rodeado a su familia. Hace 45 años obtuvo el título de reina de España al momento en que su esposo reclamó el trono tras el fallecimiento de Francisco Franco y el matrimonio jugó un papel fundamental para que se efectuara la transición democrática que hoy en día se sigue manteniendo. La reina Sofía aprendió a ganarse la confianza del país. Durante los primeros años de su reinado se enfrentaron a diversas adversidades como por ejemplo una sociedad que todavía no se hacía de la idea de tenerlos a ellos al frente del país y ante esa situación no lo dudaron dos veces para intentar ganarse su confianza. Tanto la consorte como el rey Juan Carlos iniciaron una gira por las comunidades autónomas de manera constante incluso ella sorprendió a todos cuando visitó a un grupo de mineros con total seguridad de sí misma algo que empezó a hablar muy bien de su figura. Una vez ya consolidada como la tan apreciada esposa del jefe de estado, siguió adelante con las funciones que tanto disfrutó desempeñar, llevando las riendas de la fundación que preside. Nunca ocultó su cariño hacia los animales y de hecho a sus 82 años sigue participando en actos de protección del medio ambiente sin cesar. Muestra de ello es la liberación de una tortuga de 40 kilos que ella misma soltó al mar hace unos meses. Ni hablar de los incontables viajes al extranjero en donde la reina Sofía fue recibida con los brazos abiertos y es que en todos los países en los que hizo acto de presencia dejó una huella que todavía perdura. En los tiempos actuales, su imagen sigue siendo respetada incluso por gran parte de los críticos de la corona, sin embargo comprende que el rey Felipe no la tendrá muy fácil de ahora en adelante pues heredó los problemas de su padre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!